Música 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 Y si me gusta, me lo he preguntado, si es así, me lo he preguntado, es que no me he dado cuenta. Que no son las palabras, lo que el hijo me habla, siempre son las piedras. Que no son las piedras. Que no son las piedras. La Biblia 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 La Biblia